Bueno, estamos ya de regreso aquí en su revista de Sol a Sol y a continuación quiero hablarles sobre la campaña Salud para Todos, Eligí Bebir Más. Y esto se trata de una alianza entre Voz TV y WellPro Latin América. Es por ello que contamos en esta mañana con nuestras siguientes invitadas, Tania Johnson Gutiérrez, quien es representante en Nicaragua de WellPro Latin América y también nos acompaña Yesenia Cortés, quien es directora de programación y contenido de Voz TV para anunciarles sobre esta campaña de Salud para Todos, Eligí Vivir Más. Bienvenidas, qué gusto tenerlas esta mañana y sobre todo poder compartir con la gran familia nicaragüense este bienestar a través de esta campaña Salud para Todos. Qué gusto tenerlas, Tania y Yesenia también, sobre esta alianza importante también entre Voz TV y WellPro. Gracias Aida, estamos contentos. Hoy firmamos la alianza que habíamos mencionado a finales de julio que íbamos a traer con nuestra audiencia y es regalar productos como glucómetros y nebulizadores. Este mes estamos dedicándole el tema a la diabetes, diabetes bajo control. Venimos con 20 glucómetros a regalar a nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales. Estamos muy contentos con esta alianza que hoy vamos a firmar con WellPro y hoy por eso estamos acá para anunciarles esta bonita iniciativa que Voz TV junto a WellPro trae a toda nuestra audiencia y que va a beneficiar a todos nuestros seguidores, pero no solamente a nuestra audiencia, porque esta campaña, esta alianza es bastante integral porque también viene a beneficiar a nuestros colaboradores. Agradecemos muchísimo a WellPro que también está apoyando esta iniciativa, no solamente de apoyar a nuestra audiencia, sino también a nuestros colaboradores. Cada uno de ellos va a tener un producto de los que ellos van a elegir y gracias al apoyo también de esta empresa médica que se ha unido a esta campaña y estamos súper contentos. A partir de mañana comenzamos ya nuestras promociones en nuestras redes sociales y vamos a vincular el contenido que tenemos en digital junto con el contenido que WellPro tiene en digital y los seguidores de nuestras redes van a poder ganar de esa manera. Sí. Tania, para que nos comentes también porque WellPro Latin América ya tiene varios años de estar en Nicaragua también, estar de representante y los productos también que ustedes tienen y que forman parte de esta campaña de salud para todos. Así es, Aida. Primeramente yo quiero darle las gracias a ustedes, a Vosteve, por darnos la oportunidad de poder llegar a la audiencia de ustedes que es muy importante para nosotros estar en contacto con la audiencia, con los nicaragüenses. WellPro es una marca que lleva nueve años en Nicaragua, es una marca de reconocida trayectoria a nivel latinoamericano, internacional. Se enfoca en productos que brindan bienestar para toda la familia. También tiene un fuerte contenido de responsabilidad social. Es por eso que nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy, de poder ayudar a las familias nicaragüenses a que puedan adquirir uno de nuestros productos. En este mes, como bien lo dijiste, nosotros vamos a estar regalando todos los días un kit de glucómetro de lunes a viernes. Más información va a venir a continuación a través de su revista de Vosteve. Ustedes ya le dirán a los televidentes cómo será la dinámica. Nosotros los invitamos a ustedes a visitar nuestras páginas web, que es wellpro.es, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros productos disponibles en el mercado nicaragüense. Así es, y que garantizan nuestro bienestar y nuestra salud. Aquí estamos viendo, Tania, tenemos nebulizadores y también tenemos los glucómetros. Así es. Sí, y tan importante, decíamos, ¿verdad?, que en un hogar no debe de faltar un nebulizador. Y ahora, los índices, el índice que hay de personas también con diabetes, la enfermedad también, que es muy silenciosa y de qué manera podemos dar ese monitoreo y seguimiento a través de un hogar. Así es, desde la comodidad de su casa usted puede monitorear los índices de glucosa o de azúcar en la sangre, de acuerdo a las indicaciones de su doctor. Son productos que brindan bienestar, son productos fáciles de usar, son productos con certificados internacionales y 100% garantizados. Usted los puede encontrar en su establecimiento de preferencia. Tenemos una cobertura nacional. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, wellpro.es o a través de nuestra página de Facebook. ¿De qué manera entonces, bueno, viene la campaña Salud para Todos? Hay una gran expectativa, por supuesto, para la gran familia nicaragüense en estos momentos en los que tanta necesidad hay de nebulizadores. Vemos estos resfriados, el dengue y todo lo que también influye y que requerir de un nebulizador también. Estamos viendo en pantalla ahorita lo que, si podemos comentar también, hay una prueba ahorita que se está haciendo con el glucómetro, para que lo comentemos, Tania. Así es, es una prueba que estamos realizando para ver los niveles de azúcar en la sangre. Es un producto, es un equipo bastante fácil de usar. Solamente se inserta la tira, luego se toma una pequeña muestra de sangre y hay algunos tips que nosotros les vamos a dar a la audiencia para que sepan de qué forma el proceso puede ser menos incómodo. Si el pinchazo se realiza a los lados de los dedos, es menos incómodo que si lo hace al centro del dedo, ya que hay menos terminaciones nerviosas. Luego espera solamente 5 segundos y los resultados aparecen en pantalla. Nosotros tenemos, este equipo tiene una memoria de 180 pruebas, lo que le ayudará a usted a seguir, a poder proveer la información necesaria a su doctor de cómo están los niveles de azúcar en su sangre en el tiempo que él le sugiere para llevar un tratamiento efectivo. Tan importante y necesario entonces tener ese monitoreo a través de estos glucómetros y por supuesto, Welpro, que está a la vanguardia en apoyar también el bienestar de la gran familia nicaragüense a través de esta campaña que lo estábamos comentando. Yesenia, salud para todos, elegí vivir más. Por supuesto, Aida. Y esta campaña, salud para todos, sabemos que tenemos un programa que se llama también Salud para todos, ahora tenemos la campaña Salud para todos, elegí vivir más. ¿Y por qué elegimos este nombre? Porque consideramos que es muy importante la prevención que debemos de tener los nicaragüenses y las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, el tema de irse a checar es muy importante y no solamente automedicarse o porque ya me sentí bien con algo que ya probé, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces queremos incidir en nuestra audiencia, que es importante la salud preventiva, cómo podemos hacer para lograr vivir más, que logra precisamente de nuestra campaña y con la que vamos a comenzar el día de mañana en nuestras redes sociales. Eso es muy importante. En la revista de Sol a Sol, los días martes van a estar especialistas con un segmento que se llama también Salud para todos, elegí vivir más, todos los martes a las 8.45 un especialista de la empresa Welpro va a venir a dar text sobre cómo usar el glucómetro, sobre cómo alimentarse muy bien para evitar problemas de diabetes o problemas respiratorios que mucho afectan la temporada de lluvia. Otra de las cosas importantes es que también un especialista de la empresa Welpro va a acompañarnos en nuestras promociones digitales que vamos a tener dos veces a la semana y también vamos a estar combinando información de lo que tiene la empresa en su página web, en sus redes sociales, junto a la información que tiene VozTV en las diferentes plataformas digitales. Por eso a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, es importante estar pendiente de todo el contenido que VozTV está generando y que Welpro está generando en sus plataformas digitales porque es una manera que ellos se van a poder ganar un glucómetro, como decía Tania, de lunes a viernes, vamos a dar un glucómetro a toda la gente que se conecte en vivo a través de nuestro portal digital y que vamos a estar combinando. La dinámica es muy sencilla, si ya tienen su dispositivo móvil, solamente conéctense, tienen que activar también la pestañita de notificaciones. Cuando VozTV entra en vivo con su promoción, es importante estar listo porque puede ser la promoción del glucómetro o la promoción del nebulizador. Yo creo que también es importante, Tania, tal vez puede abordar un poco sobre los precios que tienen estos productos en el mercado y dónde lo pueden encontrar las personas. Así es. Estos productos están disponibles en todas las cadenas, en las cadenas de supermercados, en las cadenas de farmacias. Son productos con precios bastante accesibles. La idea de Welpro es brindar productos de bienestar, son productos que generan confianza, son productos con certificados internacionales y esto es muy importante recalcarlo, porque hay muchos productos en el mercado que no cuentan con las garantías internacionales, muchas veces ni siquiera registros sanitarios. Los productos Welpro sí están completamente garantizados, son productos de que si hay algún desperfecto de fábrica que suele ocurrir muy mínimamente, usted puede llegar y son productos que tienen la garantía y el respaldo de nuestra marca. Es una marca que nosotros llevamos ya nueve años en el mercado, es una marca que brinda productos para el bienestar para toda la familia. Ahora, quería hablar un poquitito. Tenemos aquí este nebulizador, miren qué lindo, qué precioso, muchas veces los niños incluso se asustan que por primera vez cuando van a utilizar el nebulizador y se muestran reacios. Y miren qué amigable este nebulizador de gatito precioso, hay diferentes diseños de nebulizadores también. Así es, fíjate Aida, que nosotros, Welpro es la empresa, nosotros tenemos en el mercado nicaragüense 11 diseños de nebulizadores de diferentes nebulizadores. Tenemos de dragón, tenemos de perritos, tenemos de ositos y la idea es de que el proceso de nebulización para un niño pequeñito puede ser estresante porque al final de cuentas es tener una máscara cubierta que te cubre la nariz y la boca donde estás inhalando un medicamento a través de una boquilla. Los productos Welpro han sido diseñados para que el tratamiento sea fácil, cómodo y que el niño sienta menos angustia a la hora de que esté realizando el tratamiento. Es un producto que se puede jugar con él, que calma durante el proceso de nebulización y que ayuda muchísimo a los padres porque puede ser muy difícil. Claro que sí y mantener al niño que esté quieto en el momento de estarse nebulizando. Entonces, si él está con su nebulizador de gatito, de dragón, de osito, pues entonces ese proceso se hace más fácil y por supuesto entretenido para el niño en lugar, o sea, se desconecta, se desenfoca del hecho de que tener que estar sentado para nebulizarse o el mismo, o sea, que le pueda provocar, digamos, angustia de tener, como bien lo decía hasta ni a la mascarita. Además del nebulizador estamos viendo también los termómetros, que los termómetros también causan, por ejemplo, o sea, los niños se ponen inquietos, entonces a la hora, miren qué belleza de termómetros, este diosito y el otro diosito panda también, precioso. Así es, nosotros tenemos cinco modelos de termómetros en el mercado. La característica principal de estos termómetros es que tienen la punta flexible, que se pueden enjuagar con agua jabonosa, que tienen una alarma que se dispara al momento que el termómetro detecta que el niño tiene fiebre, pero aparte de eso que son termómetros con certificados internacionales, con certificados de la FDA, con registro sanitario y con la garantía que respalda nuestra marca. Productos garantizados, productos para su bienestar, productos para su salud. Queremos felicitar, Welpro, definitivamente esta alianza representa un alivio para las necesidades de salud en nuestra Nicaragua y pues ser parte también de esta gran familia de Voz TV a partir de esta campaña que es Salud para Todos, Elige Vivir Más. Yesenia, si entonces se va a dar continuidad a través de esta campaña para tener la atención también de toda la audiencia en el seguimiento de la misma y ser favorecidos ya sea con cualquiera de los productos de bienestar que ofrece Welpro. Así es y cada mes vamos a traer diferentes productos. En agosto venimos con los glucómetros y nebulizadores, pero en septiembre vamos a variar y va a ir variando cada mes de acuerdo también a las necesidades que nuestros amigos televidentes, audiencia, nos pueda sugerir que podamos nosotros regalar. Entonces va a ser también como bien dinámico esto porque vamos a recibir esa participación de nuestra audiencia y nos va a sugerir qué productos quieren ser beneficiados y nosotros de esa manera podemos conversar con Welpro y también a través de las redes sociales de Welpro. La gente puede sugerir qué productos pueden meter en estas promociones y que ellos puedan ser beneficiados. Comenzamos el día de mañana. Así es y por eso es muy importante que nos visiten en nuestra página web para que puedan ver el catálogo completo de nuestros productos. Nuevamente la página web es Welpro.es a través de la página web ustedes pueden conocer un poco más de nuestra marca. Estamos muy contentos con esta alianza, estamos seguros que va a ser exitoso, estamos contentos de poder llegar a las familias nicaragüenses, de poder ayudar, de poder hacerlo a través de Voz TV. Agradecemos mucho. Felicidades nuevamente y por supuesto felicidades a ustedes también en este beneficio que se genera a través de esta alianza Voz TV y Welpro garantizándoles también productos para su salud, para su bienestar, para toda la gran familia nicaragüense. Estén muy pendientes de estas promociones y por supuesto de esta campaña Salud para Todos, elegí vivir más. Muchísimas gracias Yesenia Cortés y Tania Gutiérrez. Aquí estaremos entonces en comunicación. Bienvenidos. Esta es su casita de sol a sol, por supuesto. Y estar pendiente de nuestra audiencia para llevarse uno de estos productos. Sí, recuerden de lunes a viernes, cinco días a la semana, un kit de glucómetros y martes y jueves, un nebulizador. Por este mes. Y lo vamos a variar. Visítenos en nuestra página web para que nos puedan dar sugerencias también. Gracias. Entonces, nuevamente página web. Y la de Voz TV, voztv.com.ni. En nuestras redes sociales aparecemos como Voz TV. Así que conéctense, por favor activen la notificación para estar pendiente de todas nuestras promociones que vamos a tener a lo largo de los meses que faltan para que finalice este año. Excelente. Muchísimas gracias. Este aplauso es para esta alianza definitivamente, Welpro y Voz TV. Quédense con nosotros esta mañana aquí en su revista de sol a sol. Le deseamos todo lo mejor.